Más información www.mesmerism.info 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Zaharia! ¡Bravo Zohari! ¡Bravo! ¡Vasiliados! ¡Dista, jorge! ¡Badio! ¡Badio andriguas! ¡Badio, Angelo! ¡Bravo! ¡Diababa! ¡Badio, Angelo! ¡Badio, Ángelo! ¡Gorgo, anéba! ¡Yeste, diababa! ¡Cámeti! ¡Cámeti! ¡¡Cámeti! ¡Tío Jari! ¿E que se piso? ¿E que se piso? ¿Franquisco? ¿E que se piso? ¡Váís, Dora! ¡Váís! ¡Galó, chúl! ¡Váís! ¡Bravo, bravo! y 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 ¡Cállate! ¡A de Luca! ¡Pas! ¡Bravo, Yorgo! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Déjeme que es 1000 veces! ¡Cállate! ¡Vamos al bállar! ¡Suele, envíes! ¡Vamos al bállar! Gracias. ¡Filipe! ¡Lueve! ¡Ve tu, Jacob, a ver si... ¡Lueve! 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 ¡Kala la pep deócalo esta madima! ¡Vamos! ¡Filipe! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Marcaro, Bechtel, Marcaro,ac sus! ¡Marcaro! ¡B demos trabajo! ¡Bras, Marcaro! ¡Gracias! ¡Va ha salido! ¡Marcaro! ¡Thierras las councilors! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video